Si tienen sus Biblias, les digo que busquen Hechos 6, capítulo 6 y capítulo 7, y yo preparé hoy la vida de Esteban. Vamos a hacer un poquito de historia y Esteban, vamos a ver la parte que tiene que ver con el servicio, con el uso de la palabra y con el martirio. En aquel tiempo, como el número de creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de comida. Entonces los doce apóstoles reunieron a todos los creyentes y le dijeron, No está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que por eso, hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Todos estuvieron de acuerdo y entonces escogieron a Esteban, uno de esos siete, también estaba Nicanor, Procoro, Felipe, Timón, Parmenas, Nicolás, pero hoy nos vamos a centrar en Esteban. Esteban tuvo que ver en su vida con el servicio, con el uso de la palabra y con el martirio. Vamos a enfocar ahora el servicio. Si vamos al capítulo 6, 8, en el arresto de Esteban, dice Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y fíjense esta palabra, entre el pueblo. ¿Qué hacía Esteban entre el pueblo? Básicamente dos cosas. Una era servir a las mesas en la distribución diaria de comida y hacer señales y prodigio. Qué notable, ¿no es cierto?, que para arreglar las mesas y servir la comida, acá tenía que estar lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Se cree que, por ejemplo, los evangelistas o los que hablan desde el púlpito deben ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Sí, obviamente. Y también se cree que los que llevan a cabo tareas espirituales tienen que estar, obviamente, llenos del Espíritu Santo. Pero también, por error, se cree que los que realizan o hacen acción social deben tener un título de administración o haber estudiado trabajo social y no se exige estar lleno del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que Esteban, aparte de ser un buen administrador, de cubrir la parte de acción social, también hacía señales y prodigios y estaba lleno del Espíritu Santo para poder servir a las mesas. Y muchas veces existe un fracaso que radica en esto, en las instituciones seculares, ¿no? Que es tener disociado este aspecto. Entonces, en general, al no estar entre las personas del pueblo y no estar familiarizado con las cosas del pueblo, pasan estas cosas, ¿no es cierto? No se logra y se disocia este liderazgo. El liderazgo de servicio no puede ser hecho por ejecutivos, tiene que ser hecho por personas que vivan entre el pueblo y sepan de lo que se está hablando. Esteban le pasaba esto, estaba lleno de Cristo y lleno para servir entre el pueblo. Si leemos Hechos 6, del 9 al 10, vamos a ver el tema de la plenitud que tenía en Cristo y el aspecto que Esteban enfocaba en esto. Vamos a leer el 9. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podía resistir los demás la sabiduría que tenía Esteban. Cuán preparado estaba Esteban. Lleno de Cristo implica estar lleno de la palabra. La escritura nos dice que sus opositores no podían resistir al espíritu con que hablaba. Es decir, con esta expresión de plenitud de Cristo en él. Tenía dos aspectos. Uno, el aspecto relacionado con la forma. Y otro, el aspecto relacionado con el contenido. Estos dos aspectos son muy importantes en la comunicación de la verdad. Con respecto a la forma, se nos dice que cuando trajeron a Esteban para que hiciera su defensa y luego arremetieron contra él, su rostro era como el rostro de un ángel. Fíjense en el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en otras palabras, la forma a través de la cual expresaba su verdad era una forma radiante, llena de paz y el reflejo de Dios en él. No hablaba con amargura, a pesar de que la situación se prestaba para eso. Eso era la forma. Vamos al contenido. Esteban esgrime argumentos a partir de la historia de la salvación. Su presentación es irrefutable y confrontadora. Exhibe un espíritu resistidor de sus acusadores. Cuando un individuo presenta una defensa de esta índole, decimos que es un hombre radical. ¿Qué quiere decir radical? Radical es aquella persona que en situaciones difíciles es fiel a su experiencia con Dios y no se calla sobre lo que ha experimentado. Entonces, la combinación de la forma y el contenido en Esteban hacen de él un radical radiante. De hecho se le llama así, radical radiante. Hay profetas contemporáneos que son profetas radicales, pero no radiantes, amargados. Hablan con un corazón envenenado y su palabra no necesariamente comunica la gloria de Dios. Sus mensajes, más que provocar al arrepentimiento, generan aversión. Y con esto tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Fíjense la enseñanza de Esteban. Cuando Esteban levanta sus ojos al cielo, dice, se abren los cielos y contempla la gloria de Dios. Luego comunica su vivencia. Fíjense, si esto nos pasara a nosotros, probablemente le hubiésemos dicho a Esteban, Esteban está bien, hasta aquí ya está, no vayas a decir nada de Jesús porque están enojados, se sienten insultados, has hablado de la venida del justo y además le dijiste que son culpables de su muerte. En este momento, en este momento, traer a Jesús al escenario es ponerse la soga al cuello. Sin embargo, miren lo que hizo Esteban. Dice, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, sus enemigos, tapándose los oídos y no pudiendo resistir tanto, arremetieron contra él. Y miren otro aspecto de esto, ¿no? Primero, Esteban en la defensa hace historia. Si ustedes después leen todo el capítulo 7, va nombrando desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, el faraón, el desierto, la desobediencia del pueblo, José y llega hasta Salomón. Después viene la defensa, que aplica en el contenido. Primero la historia, después el coraje. El coraje de denunciar el pecado y el coraje de anunciar el perdón. Fíjense el versículo 51. Dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, vemos ahora, en este caso, lo que está diciendo, duro de servicio, no guardaste la ley, y está denunciando el pecado y está anunciando el perdón. Y el tercer punto, en la defensa de Esteban, informa dónde está la solución. Es como que le muestra la agenda de Dios a la gente, ¿no es cierto? Y le dice que la venida del justo es inminente y nos podemos preguntar nosotros también. Ejemplo, ¿por qué el Señor le permitió a Esteban semejante experiencia de gloria? ¿Por qué se lo habrá permitido? Posiblemente para darle ánimo. Necesitaba, Esteban, ánimo. Sin embargo, miren, Esteban, ya tenía la carrera terminada, el cielo lo esperaba y estaba haciendo lo correcto. Defendiendo, denunciando, anunciando y haciéndole la historia desde cuándo venía toda esta situación, ¿no es cierto? De que eran duros de servir. Y Dios le abre los cielos. Y fíjense, pasó algo semejante como le sucedió a Jesús en la transfiguración. Dos personajes importantes se le aparecen, Elías y Moisés. Ambos venían para hablarle acerca de la partida a Jerusalén. Posiblemente, en este caso, el cielo se le abre para que viera a Jesús en la posición de juez que va a dictar sentencia como si dijera, yo declaro sentencia sobre aquello que te están matando y a la vez declaro sentencia sobre ti. Y le dice, ven, bendito de mi Padre, te abro los cielos, este es tu hogar, eres bienvenido a casa. Y Esteban responde, fíjense, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y esto lo vemos en el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En resumen, se podría decir que quien está lleno del Espíritu Santo está lleno de Cristo y esa llenura se manifiesta a través de la exposición de la palabra. Y vamos a ver la tercera parte, que tiene que ver con el martirio. Si vemos en el capítulo 7, 59, que lo leímos recién, y vamos a leer el 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Jesús manifestó su total entrega dando su vida y muriendo por el ser humano. Y no se reservó nada para sí. En consecuencia, estar lleno de Cristo supondrá entregarse totalmente por su causa. Esteban es reconocido como el primer mártir de la Iglesia. Su martirio fue provocado por haber anunciado que toda la historia de la salvación apuntaba a la venida del justo. Y haber declarado que éste se encontraba ahora exaltado, que dice, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Sin embargo, no fue solo su declaración en cuanto a Jesucristo lo que generó en la gente tanta violencia. Fue también el haber confrontado a todas esas personas con el Jesús anunciado. Y eso fue lo que provocó en la gente eso. Le costó la vida. Y la entregó exactamente como lo hizo su maestro, orando por sus verdugos. Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Quien está lleno de Cristo no solo ha de dar la vida, sino la ha de dar en amor. Y plenitud del Espíritu Santo es llenura de Cristo. Y estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de dones. En el capítulo 7, 36, dice, éste lo sacó, estaba hablando de Moisés, ¿no? Éste lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierras de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y hay una versión que dice, hombres de confianza buscan entendidos y llenos del Espíritu Santo para que encarguemos estos trabajos. Y la presencia del Espíritu Santo, nos dice la Escritura, se manifiesta en el uso de determinados dones cuya función primordial es dar para edificación de otros. Hechos destaca que Esteban estaba lleno de por lo menos cinco dones. Fe, sabiduría, prodigio, señales y administración. Y estos dones tenían una tarea específica. Servicio, señales y prodigio y defensa del Evangelio. O sea, dones y la tarea para que estaban entregados esos dones, ¿no es cierto? El servicio que en el caso de Esteban era distribuir la alimentación en las mesas a las viudas estaba nutrida con el don de la fe y de la administración. Y fíjense, para nosotros, para el diario Vivir, servicio sin fe y administración es servicio sin mucho futuro. Escoger personas para el servicio, para trabajar entre los necesitados y los marginados, precisa de la llenura del espíritu, manifestada en fe y en administración. Un servicio sin fe y mayordomía no podrá ser sostenido jamás sobre lo económico solamente. Las necesidades siempre serán más grandes que los recursos. En situaciones de servicio se necesita gente de fe que pueda decidir con convicción. Lo vamos a hacer porque el Señor va a proveer. Y no todos tienen ese mismo, no sé si se puede decir termómetro, con esa fe. Por más que sabemos que si tenemos fe como un granito de mostaza, que es la semilla más chica, podemos mover una montaña de un lugar al otro. Pero, ¿cómo medimos? Si nosotros vemos que no todos podemos decir que tenemos la misma fe, ¿no es cierto? Y a veces oscila y tenemos, por más que creamos, pero nuestra fe también tiene como un termómetro, ¿no? Que sube y baja. Y acá Esteban nos está demostrando que su fe no era oscilante, sino que era permanente. El Espíritu Santo le dio a Esteban el don adecuado para la tarea. Podemos imaginar, imagínense los demás, ¿no? Los otros seis colegas. Esteban, no va a haber comida para la viuda mañana. ¿Qué hacemos? No hay para servirle. Los apóstoles no los podemos molestar porque están concentrados en otra cosa, en la oración y en otros quehaceres. No nos ha dado dinero para esto. No ha habido recolección. El presupuesto arroja saldo negativo. Imagínense qué pudo haberle dicho Esteban. Quizás le dijo, vengan a orar, habrá pan para las viudas, el Señor los dará. La fe pone en acción al Dios que por su palabra hizo el universo de lo que no se veía. Y es así, ¿no es cierto? Los proyectos de servicio no empiezan por el dinero, sino que empiezan por la fe. Lo voy a volver a leer. Los proyectos de servicio no empiezan por el dinero, sino por la fe. Si a la fe se le agrega el don de la administración, entonces los recursos serán maximizados. El segundo punto es que el Espíritu Santo llenó a Esteban de gracia y de poder, y le permitió hacer prodigios y señales. Fíjense en Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y el tercer punto es que el Espíritu Santo proveyó a Esteban de sabiduría para el ministerio, con palabras que sacudían conciencias sustentadas con Hechos, por lo tanto el discurso que daba era irresistible. Fíjense que Lucas escoge muy bien la palabra para describir el final de su vida, que dice, y habiendo dicho esto, durmió. Pudo haber dicho murió, pero dijo durmió. En general los que duermen se despiertan y da este ejemplo como que al despertarse a través de generaciones, esto se renueva, este ejemplo se renueva y lo podemos adecuar a las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Pensemos que los primeros cristianos fueron esparcidos a causa de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban. La memoria de su muerte estaba fresca en ellos y esa memoria les impulsaba a decir, Cristo es el camino, es la verdad, el Mesías ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y la vida de Esteban en todos los aspectos, ya sea en el servicio por la forma y por el conocimiento, por las señales que daba, fíjense, todo lo que uno puede rescatar de este siervo, la forma, el contenido, su forma radical de cómo era, era un hombre que tenía los pies sobre la tierra, caminaba entre el pueblo, sabía lo que necesitaba el pueblo, miraba al cielo y tenía una causa que era trascendente, ¿no es cierto? Jesús, Hijo de Dios, Salvador de la humanidad, de todas las personas. Y tenemos otro aspecto que Esteban enseña con la palabra, hace historia, tiene coraje para denunciar, para anunciar, informa sobre la solución y el Señor le da ánimo y le dice, ven, bendito de mi Padre, este es tu hogar, te abro los cielos y eres bienvenido a casa. Y Él entrega su espíritu al Señor. Y el Espíritu Santo, tenemos los tres otros puntos, que le da sabiduría, le da servicio y una tarea específica, lo llena a Esteban de gracia y de poder, y provee a Esteban de sabiduría para el ministerio, para sacudir conciencia y demostrar que el único camino que es la verdad, que el Mesías ha llegado, es Cristo, que es el camino que tenemos que todos seguir. Así que, cada uno, estudiemos la personalidad de Esteban, lo que nos enseña la palabra de Esteban, y quizás podemos sacar muchas más cosas, ¿no es cierto? Que Dios nos ilumine y que nos dé sabiduría para lo que leemos, y que lo podamos aplicar a nuestra vida, y siempre tenemos cosas para mejorar, para llegar a la perfección, ¿no? Como nos dice la palabra, que tenemos que ser perfectos y llegar a lograr la perfección para poder estar limpios delante de sus ojos sin imperfección. Que el Señor nos ayude y que podamos orar al Señor y poder lograrlo, y buscar los ejemplos que tenemos en la palabra, que hay millones, desde los temas emocionales, de temas de cómo cuidar nuestra lengua, de cómo cuidar nuestro enojo, de ver distintas situaciones, y la Biblia es tan rica, y podemos ver un mismo tema desde varias ópticas, y que lo podamos hacer. Así que les insto, hermanos, a seguir estudiando su palabra, y que podamos día a día aprender de ella, y poder ponerla en práctica. Que Dios los bendiga, y que esta palabra que hemos compartido sea de bendición, y que sea para bien de cada uno de nosotros.